Establecemos un contacto con Charlie Pineda, un enjambre de abejas pone en alerta roja los feligreses de la Iglesia Católica de Intibucá y en realidad a toda la población de este sector. Charlie, vamos con usted. Así es, buenas tardes, buenas tardes compañera Cecilia Mejía, amigos, excelente, tal vez como habla Televisión Digital. Bueno, como usted lo mencionó, en alerta roja se encontró lo que es la esperanza de Intibucá en un momento exactamente en la Iglesia de Intibucá, ya que un enjambre de abejas picó aproximadamente a cinco personas que resultaron con picaduras graves. Después otras personas salieron corriendo en el momento donde se estaba realizando lo que es la misa y en ese momento se trasladaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja de la Ciudad de la Esperanza, Intibucá. Rápidamente, brevemente, compañera Cecilia, voy a conversar con el sargento Vázquez del Cuerpo de Bomberos que nos va a dar el nombre de las personas y algunas recomendaciones también por si esto vuelve a suceder en este sector, sargento. Sí, muy buenos días, Charlie. Lo que fue en horas de la mañana se notificó sobre un enjambre que se encontraba postado frente a la iglesia del señor de Intibucá, por lo que inmediatamente se desplazaron dos unidades, una contra incendio y una ambulancia, trasladando a la señora Alba Luz del CID, de 59 años de edad, quien viene un poco delicada de salud, y a una menor de edad, posteriormente en otras unidades de primera respuesta se trasladó la señora María Esperanza del barrio Aramaní, María Virgen Domínguez de Bellavista, Concepción Hernández de la Colonia San Carlos, quienes también se encuentran un poco delicados de salud. Más que todo, tener mucho cuidado a las personas a la hora de apostarse por estos lugares, ya que esto de este enjambre, cuando escucha mucha bulla, lo que es el sonido, más lo que es el tipo de loción o fragancia que tienen las personas, eso viene a alborotar un poco más, y fue lo que sucedió en este caso, porque como se encontraban haciendo la celebración del Cristo Negro, pues sería al aniversario, entonces toda la bulla fue lo que hizo que revolveran las abejas, y lamentablemente estas personas salieron un poco picadas por él. Para el noticiero de esta tarde del abogado Pablo Gerardo Matamoros, vamos a estar ampliando más esta noticia, ya con video exclusivo de HCH Televisión Digital, ya que una señora tenía aproximadamente unas 15 abejas sobre el cuerpo, donde el cuerpo de bomberos con otras personas ayudaron a quitárselo y fue trasladado a lo que es a un centro asistencial aquí en la Plaza Intibucá. Ya para finalizar, compañera Cecia, algunas recomendaciones que da el cuerpo de bomberos, ya que algunas personas no entienden todavía para qué sirven las unidades de primeros auxilios, ya que cuesta que se hagan a un lado, esa es la primera recomendación. Y otra recomendación es, ¿estas abejas, hay un panal de abejas dentro de la iglesia, o solo estas abejas iban transitando por este lugar? Bueno, era un enjambre que iba emigrando, según versiones de algunos testigos, lo que se apostó en la parte superior de la iglesia, en el Cristo Negro, como le decía, la vibración y más la bulla fue lo que hizo que se alborotaran y lo que empezaran a aplicar todas estas personas. También decirle a las personas tener un poco de prudencia, tener cuidado a la hora de transitar y siempre tomar las recomendaciones necesarias, porque observamos de que había personas ahí que nosotros les dábamos las indicaciones, pero aún así buscaban el peligro. Siempre enfrentar todas las reglas o recomendaciones que dan las instituciones de primera respuesta, a las personas que transican en sus vehículos, tener un poco más de prudencia también, dar el paso a las unidades de primera respuesta, ya que fue algo que nos dificultó llegar inmediatamente porque hubo algunos vehículos que no estaban cediendo el paso. Entonces, pero aún así, subimos a dar lo que es atención prehospitalaria a todas las personas. Excelente, muchas gracias compañera. César Mejía, en otros espacios de noticias, vamos a estar ampliando un poco más de lo que sucedió en la ciudad de La Esperanza, en Tibuca, tras un enjambre de abejas, atacar a diferentes personas que estaban recibiendo lo que es, estaban en una misa en honor al Cristo Negro, aquí en La Esperanza, en Tibuca, yo con este informe, retorno a los estudios. Gracias, Charly Pineda, y establecemos un nuevo...